El pasado jueves 20 de octubre, un grupo representativo de sonsoneños salió a las calles para pedir el fin del conflicto armado en Colombia. Con camisetas, bombas blancas y pancartas, los asistentes a la marcha clamaron por la paz durante un recorrido que partió del parque principal del municipio. La marcha se realiza por la idea de un grupo de ciudadanos denominados para MOPAS. La realizamos debido al resultado que dio el plebiscito en Colombia. Vemos que es necesario que nos unamos al clamor de la sociedad civil. Como decíamos en las consignas, la paz no es de uno ni es de otros, la paz es de todos. Me parece que el balance de la marcha fue positivo. La gente respondió. Creemos que la gente que vino a la marcha es porque están convencidos de que en realidad necesitamos que nuestro país pase a otra etapa de la historia y es vivir en paz. Esta marcha contó con la participación de estudiantes víctimas del conflicto, funcionarios públicos y comunidad en general. Para que ese sueño que tenemos los colombianos se haga realidad y la manera más efectiva es sacando a la gente a las calles, que vaya la gente a convocar a la paz, a decir que realmente quiere vivir tranquilamente en sus hogares. Entonces, Sonson no se queda atrás y a través del arte y la cultura estamos aquí haciendo presencia en favor de la construcción de paz de nuestro país. Participamos de esta marcha porque creemos que es necesaria y urgente la paz, porque la paz es un derecho, porque después de tanto dolor que nos dejó la guerra, creemos que la paz es el camino y hay que construirlo entre todos. Es como poner el corazón y ponerse siempre en los zapatos del otro para decir sí a la paz, la paz es posible y está en manos de nosotros construirla. Yo hago parte del costurero, soy víctima de acá de Sonson y quiero la paz, no quiero más guerra. Esta marcha por la paz, luego de recorrer algunas calles del municipio, retornó al parque principal, donde se llevó a cabo un evento artístico y cultural. Gracias por ver el video.